bueno aquí tenemos desmontado lo que es el collarín ahí está mire la gracia como se está haciendo por dentro ahí está y ya está instalado lo que es el collarín con su grasita mire con su vaselina perdón mire mire que suavecito se mueve ya dejo te clocha eso va empujar regresa empujar regresa empujar regresa ahí está mire y ya quedó grasa metida adentro aprovechando de una vez le echamos su vamos a cambiar su retenedor está liqueando de este lado bueno el cliente también lo trajo vamos a ver si es el correcto que él trajo verdad antonio auroservis 240 354 8897 y acá como no viene la guía pues acá vamos a ocupar la herramienta que tenemos acá para poder alinear sin ningún problema el cloche